Los chalecos amarillos mantienen el pulso a Macron. Las protestas no se apagan pese a que el gobierno ha paralizado temporalmente la subida del precio de los combustibles. ¿Qué quieren? Derrocar al gobierno Macron. Ellos quieren sustituir un gobierno liberal por un gobierno distinto. Es el peor momento político para el presidente. Su forma de gobierno ha fracasado. Macron caerá por la calle. La ecotasa solo fue un detonante. Las razones de la protesta son más profundas. La Francia de la globalización infeliz son la Francia que se sienten abandonados, que apenas llegan al final del mes. ¿Por qué? Pues porque no llegan. Tazas, impuestos, más tasas, más impuestos. Los expertos apuntan a que la solución pasa por la dimisión de Macron. Los franceses esta vez no van a ceder. Él ha acusado al movimiento de violento. Pero el 70% de los franceses apoyan a los chalecos amarillos. Entre ellos, trabajadores de la sanidad o estudiantes como estos. Su imagen, arrestados y esposados con bridas, ha escandalizado al mundo.